Ya que te vas de mí, tú sabrás la razón y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste dejarme y buscar otro rumbo Hiriendo mi corazón, se quedarán en ti las huellas de mi amor La angustia de tenerte y perderte, de poder amarte y olvidarte porque lo has querido Fue tu propia decisión Ay, sé que vendrán muchas dificultades, sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme, será una aventura muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme, tú me arrancaste el alma por dejarme Y llegarán a mí oportunidades, de pronto muy grandes pero no se van a ti jamás Y no será lo mismo, y yo te veo tan grande, y tan incomparable, difícil de igualar Ay, que no será lo mismo, y yo te veo tan grande, y tan incomparable, difícil de igualar Ay, que no será lo mismo, y yo te veo tan grande, y tan incomparable, difícil de igualar Ay, que no será lo mismo, y tan grande, y tan incomparable, difícil de igualar